Hace mucho que no traigo una cámara de acción al canal y en este nuevo vídeo vengo a hablaros de una que puede ser una muy buena alternativa económica a la GoPro. Además también aprovecho de traeros un compañero perfecto para dicha cámara. Por un lado la Brave 7 LE del fabricante Acaso, un fabricante desconocido pero que me ha sorprendido bastante y por otro lado un fabricante más conocido ya aquí en el canal porque ya he revisado un gimbal de esta marca, de la marca OHEM y concretamente en esta ocasión vengo a hablaros del i-Steady Pro 3. Así que nada, si queréis saber cómo son ambas chuches no os perdáis el vídeo. Bien, lo primero empecemos por la cámara. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing de esta Acaso Brave LE, como siempre os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones y aquellos puntos más relevantes que considero interesantes para vosotros. Primero comentaros que me ha sorprendido mucho que es una cámara muy bien construida, pesa bastante, se nota robusta y el primer detalle es que es una cámara resistente al agua, a lo que son salpicaduras, lluvia, etcétera, sin necesidad de acoplarle ninguna carcasa. Esto está muy bien porque en un momento dado se agarra a llover, nos pilla en el campo, estamos grabando un vídeo y no tenemos que tener miedo a que se nos moje. ¿Y qué pasa si con esta cámara hacemos deporte de buceos, snorkel, etcétera? Pues no hay ningún problema porque viene con una carcasa que se puede sumergir hasta 40 metros de profundidad, una carcasa que va a proteger perfectamente a la cámara porque se sella gracias a unas gomas que tiene y además una carcasa que tiene los botones en la parte exterior, con lo cual vamos a tener un control de toda la funcionalidad de la cámara aunque estemos sumergidos en el agua. Otra cosa muy chula que prácticamente incorporan todas las cámaras de acción que tenemos en el mercado es la pantalla dual. Tradicionalmente, como sabéis, tenemos una pantalla trasera que nos permite ver en tiempo real lo que estamos grabando pero muchas veces si por ejemplo estamos haciendo blogging o queremos grabarnos a nosotros mismos es un poco rollo porque las cámaras tradicionales como por ejemplo la G que tengo en casa no tienen una pantalla delantera entonces al enfocarnos no sabemos si estamos encuadrando bien la imagen. Esto lo soluciona la Brave 7 LE porque incluye una pequeña pantalla justo en el frontal de la cámara, eso sí, no se pueden tener las dos pantallas activas a la vez pero como digo en un momento dado coges el gimbal que os voy a comentar más adelante o coges un trípode y te puedes estar viendo y eso es una cosa que me ha encantado. Hablando de pantalla, lo que es la pantalla trasera, es decir la pantalla principal la más grande además de ser una pantalla que se ve muy bien, tiene un tamaño considerable es una pantalla que es táctil con lo cual nos va a permitir controlar las funciones de la cámara de forma muy cómoda. Con respecto a la grabación de vídeo comentaros que es una cámara que soporta hasta un máximo de resolución de 4k a 30 frames por segundo, tal vez esto es un pelín poco para ser una cámara de acción, no soportar los 60 frames por segundo, pero para lo que yo voy a usar es una resolución mucho más que aceptable. Además es una cámara con la que también podemos hacer fotos hasta un máximo de 20 megapíxeles, una resolución más que aceptable también para sacar fotos de gran escala, aunque ese tampoco es el uso que yo le voy a dar. Yo esta cámara, el uso principal va a ser aquí en el estudio para hacer ciertos planos, grabarme yo a mí mismo o hacer algún plano de producto acompañando a la cámara con la que normalmente grabo aquí en el canal. Incorpora estabilización electrónica de la imagen, con lo cual si se nos mueve un poquito el pulso o tenemos vibraciones puede corregir bastante bien lo que es el viñeteo y ese movimiento que os comento. Obviamente no es una estabilización óptica de alta gama como si puede tener por ejemplo la GoPro pero sinceramente por el precio que tiene a mí me vale. Y otra buena noticia es que incorpora dos conexiones que para mí a día de hoy son fundamentales por un lado conexión wifi para poderla conectar directamente al teléfono móvil y en un momento dado sacar las fotos y los vídeos al carrete de dicho terminal y por otro lado también dispone de un puerto HDMI que me va a permitir por ejemplo conectarla a un monitor externo o directamente a la televisión para ver los vídeos y fotos que he grabado. Todo eso sin necesidad de extraer la tarjeta de memoria. Luego lo que es la aplicación del teléfono móvil es una aplicación bastante normalita tampoco tiene una interfaz de usuario muy llamativa pero cumple sus funciones ya que nos permite ajustar todos los valores de la cámara. Tamaño del vídeo, calidad del vídeo, exposición, etc. Aunque todos esos ajustes también lo podemos hacer cómodamente desde la propia cámara sin necesidad de recurrir a la aplicación del teléfono móvil. Gracias a lo que os comentaba anteriormente tenemos un menú muy rico en opciones muy fácilmente controlable a través de la pantalla táctil que como os comentaba anteriormente disponible. Antes de seguir comentar que sois muchos los que ve mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. Es totalmente gratis, no os cuesta nada. Simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que tenéis justo aquí en la parte inferior del vídeo y ahora sería un muy buen momento para hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Luego a lo que controles físicos se refiere tenemos un botón M que nos permite cambiar el modo es decir, si queremos configurar la foto o el vídeo o lo que es la reproducción y no solo eso sino que además lo dejamos pulsado durante unos segundos nos sirve para cambiar entre lo que es la pantalla principal y la pantalla pequeñita del frontal. Es una cosa que es bastante cómoda porque no tenemos que recurrir a ajustes complicados para llegar a ese punto. Además también tenemos el típico botón que nos permite iniciar o detener la grabación del vídeo o hacer una foto. En un costado tenemos un botón de encendido y apagado. En el otro costado tenemos una tapita que nos da acceso a lo que es el puerto micro USB y también al micro HDMI que os comentaba anteriormente para conectarla directamente a la televisión. En ese lateral también tenemos un pequeñito altavoz para escuchar el audio de los vídeos que grabamos. Y luego ya en la parte inferior tenemos una rosca que nos permite roscarla a un trípode convencional. Y también tenemos la compuerta que nos permite insertar lo que es la batería de la propia cámara y también la tarjeta micro SD, la cual recomiendo encarecidamente que uséis una U3 V30, tarjetas que soportan una resolución muy alta y no van a dar ningún tipo de problema. Y luego para terminar con esta cámara me ha sorprendido la gran cantidad de accesorios que trae. Aparte de la carcasa acuática que os comentaba anteriormente, trae accesorios de todo tipo. Para colocarla en el manillar de una bicicleta, para colocarla en la cámara, correas, cintas... Un montón de accesorios que ven, es verdad, que podemos conseguir en AliExpress por poco dinero, pero que si los traen incluidos en el paquete, mejor que mejor. Además, un detalle es que nos trae una batería adicional, es decir, trae dos baterías y una pequeña cuna que nos va a permitir cargar las dos baterías a la misma vez. Y todo eso por unos 159-160 euros, que si lo comparamos con casi los 400 pavos que cuesta la GoPro Hero 8, ni siquiera la Hero 9, es algo muy a tener en cuenta. Como digo, si no queremos gastar mucho dinero y tampoco somos exigentes en lo que a vídeo deportivo se refiere, es una muy buena opción. Y ahora os comentaré cómo es el gimbal y Steady Pro 3, que va a ser compañero de esta cámara. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenemos el Ojem iSteady Pro 3, un gimbal que ya nada más sacarlo de la caja, como habéis visto en el unboxing, viene en una fundita rígida, que nos va a ayudar a transportarlo, porque no tiene un reducido tamaño como el iSteady X, con lo cual se agradece mucho esta funda de transporte. Pues nada, vamos a abrirlo. Lejamos la fundita por aquí y aquí lo tenemos. Lo primero comentar que este gimbal es compatible con un montón de cámaras tipo GoPro, como por ejemplo la Brave 7 LE, y esto es así porque además nos va a dejar las dos pantallas libres, tanto la trasera como la pantalla principal, y nos va a hacer mucho más cómodo su uso. Es un gimbal que es resistente al agua, cumple el estándar IPX4, pero no es sumergible, no es un gimbal que podamos meter dentro del agua. Pero al ser resistente a lo que es lluvia, salpicadura, etc., si tenemos montado la cámara que os acabo de comentar, no tenemos ningún problema, es decir, podríamos estar grabando bajo la lluvia, sin miedo a que se nos vaya a estropear el conjunto, ni la cámara ni el gimbal. Dispone de una batería de 3600 mAh, que nos va a dar una muy buena autonomía, concretamente hasta 12 horas de uso continuo. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si tenemos una autonomía muy buena en la cámara y luego tenemos una autonomía pésima en lo que es el gimbal, nuestra experiencia de grabación al aire libre puede verse frustrada. Al igual que el hermano pequeño de este gimbal, también es un gimbal que está estabilizado y que gracias al algoritmo iSteady 3.0 nos va a permitir grabar sin ningún tipo de vibración, es decir, sin ningún tipo de viñeteo ni nada por el estilo. Aunque la cámara no disponga de estabilizador óptico, si le sumamos este gimbal vamos a conseguir unas imágenes súper estables. Si utilizamos este gimbal con una cámara GoPro oficial, podríamos conectarlo directamente a través del Bluetooth a dicha cámara y podríamos controlar los menús de la misma desde el propio gimbal. Eso, en este caso, con la cámara de acaso no pasa, con lo cual el gimbal solamente vamos a poder controlar lo que es el movimiento de la cámara, pero luego los ajustes de los menús los hemos de controlar con la propia cámara. Obviamente estos detalles son los que tenemos que sacrificar cuando tenemos este tipo de productos más económicos. Los controles físicos del gimbal son muy sencillos, los tenemos en el mango, con el típico botón redondito que nos va a permitir subir, bajar, izquierda, derecha y hacer círculos con la cámara, un botón para cambiar de modo, el botón de encendido y apagado, los LEDs que nos van a indicar la duración de batería y un pequeño LED Bluetooth que os comentaba que es el que se utilizaría con la cámara GoPro. Luego en la parte delantera también tenemos un gatillo que nos va a permitir activar el motor de forma instantánea. En uno de los costados también tenemos una rosca que nos permitiría roscar, por ejemplo, un soporte para micrófono y luego también ahí en ese mismo costado tenemos una tapita de goma que deja al descubierto un puerto USB tipo A y un puerto micro USB que nos va a servir para cargar el propio gimbal. Luego en la parte inferior también tenemos una rueda roscada que nos va a permitir usar el gimbal sobre un trípode con lo cual le da mucha más versatilidad a la hora de crear tomas. Y lo que es el gimbal nos va a permitir hasta 7 modos de uso diferentes para cubrir un montón de situaciones. Bloquear uno de los ejes, el horizontal o el vertical, es decir, un montón de cosas que podríamos hacer con este gimbal. Lo que es el mango es muy cómodo, además la parte, digamos, que pega a nuestra mano es como rugosilla, tiene un aspecto como si fuera de piel y esta ergonomía, si lo estamos utilizando durante mucho tiempo, va a hacer que sea menos pesado su uso, es decir, nos va a permitir utilizarlo más tiempo. En resumen, un gimbal muy económico con una calidad de materiales bastante buena y que para los que no somos profesionales del vídeo y somos amateur, pues junto con la cámara de acaso nos va a permitir crear tomas, por ejemplo, para nuestros canales de YouTube y poder ofreceros a vosotros, ustedes, mejor contenido aún. ¿Recomiendas entonces este conjunto? Pues sí, en este caso sí que recomiendo este conjunto. ¿Por qué? Pues porque es un conjunto muy económico y si no tenemos unas necesidades muy, muy, muy profesionales de grabación de vídeo, es más que suficiente para todos los que estéis viendo el vídeo ahora mismo. Voy a estar un tiempo usando este gimbal y esta cámara y más adelante en el podcast más que tecla os voy a comentar mis sensaciones cuando pase ese tiempo. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.